¿Qué pasa, gente? Son las 5 de la mañana de un 19 de septiembre de 2023 y hoy juega el Atlético de Madrid. Hoy juega su primer partido de fase de grupos de la Champions League ante la Lazio fuera de casa y bueno, vamos a ir a verlo. Va a ser un largo trayecto, pero bueno, lo vais a recorrer conmigo y ya veréis que merece la pena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Chao. ¿Qué tal, chavales? En lo que habéis visto que ha sido más o menos un minuto de viaje por ahí, han sido 11 horas para nosotros. ¿Cuánto han sido? 6, ¿no? Por lo menos. Sí. 6, por ahí. Sí, 6, 7. 6, 7. A Valencia. De Valencia bus a Castellón. De Castellón casi al aeropuerto. Y aquí estamos todavía. Pero en el taxi nos ha llevado un Midas Alonso. Hacía apuestas deportivas. Y aquí estamos. Los que criticaban que no íbamos a llegar. Eso. Dios lo confiaba. Estamos. Vamos a subirnos en un avión que tiene hélices, pero bueno. Ahora la cosa es que lleguemos a Roma. Dios sabrá si subirás y subirás esto, ¿eh? Si lo subes. Si lo subes. Si lo subes. Si lo subes. Si lo subes porque a lo mejor nos caemos. El califa, ¿no? Vamos a ello. El avión del fondo. Así vamos a terminar. ¿Dónde está así? El avión del fondo. El avión del fondo. Así vamos a terminar. Mira, mira, este, este. Así vamos a terminar. Mira, vamos a ir en ese avióncito de ahí. En este, en este vamos. ¿No? No, somos antes. No, somos antes. No, somos antes. Gente, son las cinco de la tarde y hemos acabado en un kebab. Seis horas después, cinco horas después del viaje. Desde las doce, que fue la última actualización, hemos cogido un vuelo. Hemos cogido también un autobús del aeropuerto aquí al centro de Roma. Y ahora vamos a ir con todos los, la afición visitante. Así que bueno, gente, nos apretamos kebab mientras vamos. Y ya os voy diciendo qué tal, ¿vale? Opa, leddy. No lo puedes entender. No lo puedo entender. No lo puedo entender. Porque luchan como hermanos, defetiendo sus colores, con un fuego no brillando y derrochando coraje y corazón. La 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 Fue el mejor, porque siempre la pichón es tremenda y compasión, cuando quedas entre todos campeón, y se debe dar valor a un equipo de verdad. La vida de campeones es mi obsesión, doy mi alegría en mi corazón, la vida de campeones es mi obsesión, ya lo verás, a todos juntos vamos a luchar. ¡Es el viejo al que entiendo el ayano del mundo! ¡Alémino, alémino, alémino, alémino de Madrid! No queda otra, chavales. No queda otra, chavales, ya llegamos al estadio, por fin a las ocho y cuarto de la noche. Pues sí, cuarto de la noche, la verdad es que el estadio increíble, lo único más bueno pista de atletismo alrededor, pero aún así se ven locos. Y después de llevar descachos y demás, estamos aquí para disfrutar del mejor fútbol, y a ver qué tal jugar al Atleti, que es lo más importante. Entonces, ya hoy lo indico, qué tal. ¡Gracias! 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 Final de la primera parte, único gol de Pablo Barrios. Un colasco. Un rebote. Un rebote. Un rebote. Y le ha pegado, ha pegado en otro rebote. Y se ha metido en la portería. Se adelanta el Atlético de Madrid, 1-0 al descanso. La verdad es que estoy viendo muy bien a la Atleti. Están jugando muy bien. Están sabiendo contemporáneos al final. Y el estadio ha apretado al principio. Lo que pasa es que cuando estaban por debajo, ya se ha calmado bastante. A ver la segunda parte como se da, pero como se acerque mucho más... Se han acercado ya porque ya han tenido varias oportunidades claras. Nos va a costar bastante. Ya vemos que tal, ¿vale? No. 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 Lo que no. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal gente? Ya por casa solo me queda recordar un viaje que para mi ha sido historia y la verdad que dos días de puro vuelo, puros buses, tierra, mar y aire para estar 6 horas en Roma y comer comida allí y... era un partido en el que empatamos en el último gol la verdad que me ha merecido la pena y lo volvería a hacer porque ha sido una experiencia inolvidable y no solo es lo que veis en este vídeo sino también lo que he sentido yo allí y los amigos que he hecho y la verdad que es un escenario inolvidable con una afición que apretaba tanto como la de la Lazio, tenía un estadio que vamos, es una pasada y lo volvería a hacer. No sé si veréis más reportajes tan buenos como este porque la verdad que estoy ahora mismo muy fuera de órbita en lo que es el dinero vamos a intentar generar este tipo de cosas en el canal que creo que quedan auténticos videazos bueno muchas gracias por llegar hasta aquí tenéis más contenido del viaje en TikTok que subiré algunas preguntas y demás que he hecho a aficionados y bueno esto ha sido todo, espero que os haya gustado y ya sabéis suscribiros que ya llegamos casi a los 10.000 y a ver si creamos una familia muy bonita que la verdad que os quiero muchísimo chao